Hola compañeros y compañeras, mi nombre es Hubert Guevara y soy estudiante del programa de Medicina. Y mi nombre es Edinson Campos y soy estudiante del programa de Derecho. Juntos hemos tomado la decisión de ser candidatos al Consejo Académico para representar a los estudiantes. Inicialmente adquirimos el compromiso con la calidad académica, mediante la investigación, la innovación y el emprendimiento. De igual forma nos comprometemos con el territorio a través de una política educativa inclusiva, pluridiversa e intercultural. Y tercero y más importante, nos comprometemos con la participación y la representación estudiantil. Les extendemos la invitación para participar de manera conjunta en este proceso democrático y así poder elevar la voz del estudiantado y las consignas y así lograr legitimar verdaderamente las representaciones estudiantiles. Recuerda que estamos identificados en el tarjetón con el número 3. Recuerda votar por nosotros. Recuerda votar por nosotros.